¡Bienvenidos a una nueva TET BATTLE! Sí, me ven porque estoy resfriado, me he resfriado, he estado dos días enfermo, con gripe, con tos, de hecho ahorita estoy más o menos recuperado, pero el que está otra vez es Battle y hoy se enfrentan dos expertos elementales Aang vs Edward Elric, Avatar vs Full Metal Alchemist, a ver, vamos a ver quién, a ver, mira esta Aang de Avatar, o sea todo el mundo ha visto Avatar, todo el mundo sabe que Avatar, bueno todo el mundo ha visto Avatar, yo he visto Avatar toda serie completa, serie completa, he visto también, bueno poco he visto de la leyenda de Korra que me hicieron su secuela, y también he visto la terrible película live action que le hicieron, y bueno Aang tiene los cuatro elementos, es el agua, el aire, la tierra y el fuego, tiene, puede ser, no sé, voltios de fuego, tirar algo de fuego, de aire, usar sus elementos para protegerse o atacar, también tiene su estado Avatar y puede quitar los poderes, en cambio, vamos a ver con Edward, y sé que algunos me van a... me van a dar aislar esto, pero no sé mucho de Full Metal Alchemist, he visto algunos videos, pero no me he visto la serie completa, dice que es buenísima la serie, me tendré que verla una vez, una vez, bueno tendré que verme la serie completa, no sé cuándo, pero en sí, Edward Edwin es un alquimista, que usa los elementos, lo que he mencionado, los elementos, el agua, el aire, la tierra y el fuego, así que voy a decir que va a ganar Aang, porque, este, puede, dos cosas, su estado Avatar, que se vuelve muy fuerte, y por el hecho de que puede quitar los poderes, haciendo así, le quitó al señor del fuego, y bueno, dicho esto, voy a comenzar la reacción, como siempre, el link original, está en la descripción, también el canal de Death Battle, para, vayame la batalla, y bueno, esto, vamos a empezar con, esta Death Battle, ah, por cierto, por cierto, se me olvidaba, esta es la segunda batalla, que se enfrentan un personaje de Avatar, contra un personaje de anime, la primera fue Toph de Avatar, y versus Gara de Naruto, en donde le ganó, en donde ganó Toph, a Gara, eh, bueno, sobre qué es esto, ahora vamos a ver la, a la Death Battle, Aang versus Edward Elric, Avatar versus Full Metal Alchemist, y empezamos en 3, 2, 1, play, vamos Aang, pero ahora, ahora, es hora de la Death Battle, a ver, está Aang y Momo, eh, Momo, eh, 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 eh se fue de la escena. Hasta ahora pues están bien, tanto de Edward como de Ankh. ¡Vamos a Ankh! ¡Agua control! ¡Fuego! Es una estatua. El cañón, un cañón. ¡Oh! ¡Oh! el 3 de la sandía me acuerdo de él en el episodio de Abate tiene una alquimia ¿cuándo va? no puedo creer que eso funcionó el estado de avatar ¿cuándo va? 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 eso es mucho que es lo que cargo de Edward ¿cuándo va? 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 porque Предlletece de buscar que sea un grupo alquimias, sus poderes de alquimia, no fue rival para Aang, maestro de los cuatro elementos, bien. En cuanto a la batalla en sí, me ha encantado la animación en 2D, con los sprites, la música también, excelente música, y lo que más me ha sorprendido son las voces, son parecidas, no sé cómo se le han dicho, pero le quedan bien tanto de Aang como de Edward, y también una referencia al avatar, que es el señor que siempre le vendía sus frutas, en algunos episodios de Avatar, siempre llegaba Aang y sus amigos a, no sé, a malograr el negocio, y esa vez lo hicieron acá, le mandaron el negocio otra vez, pobrecito señor, pobre señor. Ahora la siguiente, Dead Bar. Otro Marvel vs. DC, Ghost Rider vs. Lobo. Ghost Rider, pues, el Vengador Fantasma, el Lobo creo que no es muy conocido, que digamos, pero tiene que ver, o sea, creo que pudo aparecer en las series antiguas de Superman, pero yo voy a decir que va a ganar este Ghost Rider, porque Lobo no sé muchas historias, en cambio Ghost Rider sí, por cierto, cuántas veces han hecho una Dead Battle, Marvel vs. DC, y cuántas ha ganado Marvel, cuántas ha ganado DC, déjenmelos en los comentarios, por favor, y bueno, eso es todo, estoy un poquito ronco todavía, así que, bueno, así como siempre, no se olviden comentar, suscribirse, compartir, dejar un buen like, el link, como dije ya, el link del video original, está en la descripción, también el canal Dead Battle, y hace poco este, salió la segunda parodia de Morritos en Fuga, que la voy a reaccionar mañana, me siento todavía, bueno, que esté un poquito mejor, y bueno, eso es todo, así que, nos vemos, chau.